Hola compañeros, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a este tiempo de deportes aquí en WIJU Televisión Ayamonte. Como lo pueden ver, pisando el ciudad de Ayamonte y con mucho, mucho frío, aunque eso sí, hemos entrado en calor gracias a la victoria del Canela. En el último partido del año, el último partido que WIJU Televisión les iba a ofrecer en este 2021, lo hemos hecho con un triunfo de los nuestros, triunfo del equipo de Javi Jiménez por 3-2. Frente al aljaraque, un partido extraño, un partido que pasamos a resumir ya con las mejores jugadas. Es verdad que la línea general está dominando el partido, pero no ha creado todavía una ocasión clara de peligro. Fran Palma, balón ahí en la frontal, Felipe Rubén Alonso, pues ahí estaba la primera, la dejó Felipe para que empalara esa pelota Rubén Alonso. El balón salió cerquita del marco defendido por Jacob. Como sabemos ahora que Raúl García la va a meter en el área, porque para algo es el hombre de las pesas en el Canela. Allá va Raúl García, potentísima la pelota, el remate y el gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol del Canela! ¡Gol de Iván Mayo! El saque de banda de Raúl García, como siempre al corazón del área. Allí apareció, quien si no, el señor del aire, la fuerza aérea más poderosa de la liga, Fran Palma para tocarla de cabeza y convertir ese pase en una asistencia, porque Iván Mayo activó la gacheta o pierna para enviarla al fondo de la red. Pedro está cojo, Pedro está cojo, al banquillo cojo. El meta portugués del Canela, a punto de robar Fran Palma, roba bien Fran Palma, se puede desplegar ahora la contra del Canela, el pase de Fran Palma para Manu Cárdenas. Corre Manu Cárdenas, la pone al otro lado, donde asoma Iván Mayo, Iván Mayo el control. ¡No! Le pegó de primera. Buscó lo que hubiera sido un golazo, desde luego, pero era muy difícil. Pasa atrás para Carlos Mora, Carlos Mora deja para que sea Ignacio, tocó Ignacio. Para Rubén Alonso, Rubén Alonso con Silva. No, la dejó pasar Silva, ojo que hay peligro. Martín Casoma en la frontal, le pega Martín. El disparo fuera de Martín. La ocasión para el aljaraque. Lanzamiento de Mora, el balón dentro del área, la va buscar Felipe, anticipó la defensa. Pelota que viene para Rubén Alonso, la dejó botar y por eso llegó primero Ale, pero roba bien Rubén Alonso. Silva, Silva con Rubén Alonso. Rubén Alonso asoma en la frontal, se la da Silva, Silva al centro. Remate, Fran Palma, gol, 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 gol. Gol del killer. Marca Fran Palma. Esta vez no lo hace por el aire. Esta vez no lo hizo 10.000 metros de altura. Esta vez fue un vuelo rasante. Estaba en el segundo palo con la caña preparada para empujarla Donde tiene que estar un goleador Marca Fran Palma Ya lleva nueve goles esta temporada Canela 2 al Jarac 0 Va a sacar Jacob Allá va el saque, el balón Lo prolongó Adrián, pelota que juega ya el Canela La va a buscar ahí Corre, 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 que te corre Manu Cárdenas, llega bien Manu Cárdenas Puede sacar el centro, allá va Manu Cárdenas La pone, Felipe no Iván Mayo, sí, gol, 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 gol Gol Del Canela Marca Iván el Terrible Marca Iván Mayo Para hacer su doblete Y para colocar al Canela Muy, muy, muy en franquía en el marcador Dispara Quintero A puerta y el gol Gol, gol, gol del Aljaraque Gol de Quintero Marca el Aljaraque En ese lanzamiento de falta directa De Quintero La busca ahora Fran Palma Fran Palma no llega, ahora sí la pelea La baja, Fran Palma se va al suelo Pudo haber habido falta, dice el árbitro que no Raúl Molina Sigan, sigan, Rafa Maestro Entre el pase hacia ese lado donde parece Adrián Cuidado que hay peligro dentro del área Al remate Directamente fuera Agustín Saque ya Balón Que viene ahí para la posición de Repi Repi abre para Quintero Quintero dentro del área Caracole a Quintero Remata Quintero El disparo de Quintero Tocó un futbolizo del Canela Corner Van Mayo, Rubén Alonso Rubén Alonso atrás Cuidado con ese balón Dani Santana que protegió Pero sale el Aljaraque Posición Posición correcta Dice en línea Ojo porque hay peligro Allá va Repi Repi el regate Va a ganar área La pone dentro El balón Y el balón Que no ha entrado de milagro En ese remate Espectacular Del Aljaraque Balón ahí Que lo toca bien De primera Silva, Silva Con Manu Cárdenas Ciro Ciro Insiste por ahí Balón que toca bien Alberto Casado Para Manu Cárdenas Que se despliega Allá va Manu Cárdenas El regate Continúa el pase Hacia el otro lado Para Iván Mayo Iván 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 levanta El remate Y vaya parado Vaya parada Espectacular De Agustín Vaya va Javi Rosa Toma Carrera La va a poner Segundo palo Ignacio La palomita Para la foto El vuelo sin motor De Ignacio Que atajó la bola Quintero Para el Aljaraque Buscando ahí Un amigo En Clemen Clemen para Quintero Quintero con espacio Quintero que asoma Hamaca con el disparo Sigue Quintero A punto de caerse El pase a la banda Posición correcta Dice en línea Llega Clemen Para colgarla La pone Clemen Y el gol Gol de Puche Gol de Puche El remate de Puche Justo a la escuadra Para poner el 3-2 En el marcador El balón para Dani Santana Dani Santana Va a buscar ahí En la banda Apoyo Bueno el control De Manu Cárdenas Sigue Pollo Puede colgarla Continúa Pollo bailando Entra dentro del área La pone Pero no hay nadie Allí no hay nadie La controla Samuel Samuel se equivoca Se la da a Fran Palma Y mi Fran Palma La sacó Agustín Así se vio el partido Desde las cámaras De Wichu Televisión Pero como lo viven Los que de verdad Saben de esto Los entrenadores Venga Vamos a pulsar Las opiniones De los dos técnicos Comenzamos con el banco visitante Comenzamos con Javi Motto El preparador Del Patronato Municipal De Deportes de Aljaraque Bueno con el preparador Del Aljaraque Javi Motto Técnico derrotado En un partido Que ha sido muy muy raro Por todo Muy accidentado Porque los goles Han llegado quizás Antes que el juego En los dos equipos ¿Cómo analizamos lo sucedido? Sí la verdad que Hace un poco raro Como estábamos comentando Antes fuera de micrófono Creo que Que prácticamente En todas las ocasiones Que han pasado De medio campo Nos han penalizado Y estamos en una racha Precisamente de eso Que cuando Cuando las cosas van mal Cualquier pequeño error Te penaliza Y hoy al final Ha ganado El que en las áreas Ha sido mejor Que ha sido el Canela Porque ha metido Un gol más que nosotros Y ya está El partido creo que Podría haber quedado 2-2 3-3 O 1-1 Tampoco Tampoco creo que haya habido Tantísimas ocasiones Como para tantos goles Está pasando en Aljaraque Pero empezaste la liga muy bien Pero lleváis Creo que con esta Son 6 o 7 jornadas Sin ganar Sí La verdad que empezamos muy bien Pero hemos tenido Bastantes problemas Con lesiones Hemos tenido Bastantes problemas Un poco De todo tipo Y ya sabemos Que en esta categoría En cualquier otra Segunda o tercera A lo mejor no Pero en esta categoría Cualquier cosa Ajena Digamos A lo que es El equipo Al final Te perjudica Y al final Te hace que Te vayas metiendo En una dinámica Que te vayas metiendo abajo No hay otra ¿Cómo has visto el Canela? Pues el Canela Es un equipo Intenso Que sabe Sabe bien Aprovechar Sus armas En temas de saque de banda En temas de balón parado Y sobre todo Es un equipo Que en casa Es bastante complicado De superar Porque lo he visto Un par de veces aquí Es bastante Es bastante intenso A lo mejor A la que fuera Coge un poco Regularidad Puede estar Un poco más arriba En una liga Tan iguala Tan iguala Turno ahora Para nuestro míster Turno ahora Para nuestro banquillo Turno ahora Para el bando Del club deportivo Canela Javi Jiménez Hablaba de este modo De lo que había resultado Este partido Y de lo importante Que habían sido Sumar estos tres puntos Para el Canela Bueno Con Javi Jiménez El técnico del Canela Acostumbrado a ganar en casa Pero acostumbrado también A que no haya victorias En sufrimiento Sí Ya venimos De varios partidos Fuera de casa Sin poder hacer Ni un solo punto Pero bueno La verdad que Que agradecer al equipo De los buenos partidos Que estamos haciendo en casa Que es lo que nos está Dejando la oportunidad De seguir Mantiendo en toda distancia Con la parte de abajo Y estar en la lucha Por entrar en los puestos En los puestos hartos Que es donde tenemos las miras Y queremos seguir peleando Toca ahora descansar Que la verdad Que nos viene fenomenal Porque tenemos Muchos futbolistas Que están tocados Y leccionados Incluso hoy Pedro el portero Que también se nos ha leccionado Y bueno A recuperarnos Esta semana Nos toca descansar entero No vamos a entrenar Porque creo que También nos viene bien Un poco de parón Y ya Pensar en la semifinal De copa Que creo que es bonita Para la afición del Canela Ha sido un partido raro Muy accidentado Con casi tantos goles Como ocasiones Aunque bueno Se ha visto un Canela Que quería llevar A la iniciativa Antún Aljara Que es muy replegado Y luego Un poco la incertidumbre De tener siempre Un guardameta juvenil En el banquillo Aunque al final El chaval Ha cumplido con creces Sí, sí Ignacio Ha hecho muy buenas paradas Ha estado seguro por arriba Vamos No podemos Tantar nada de él Nos ha dado mucha seguridad Muchas veces Con el partido A favor Y de cara Como tenemos No podemos caer En que nos cojan Y nos hagan contras Y nos hagan goles Tan fáciles Debemos llevar El control del partido Mucho mejor Debemos estar más serios Defensivamente Y no conceder Tantas contras Como concedemos Que muchas veces Somos muy endeblitos En esa parte Es un aspecto a mejorar Y un aspecto también Muy importante El equipo sigue dependiendo Mucho de los goles De Fran Palma Porque es normal Un futbolista como él Pero aparecen otros goleadores Poco a poco Iván Mayo lleva tres goles En los últimos tres partidos Sí, la incorporación de Iván Ha sido fundamental Para el equipo también Llevaba más de un mes Fuera de los terrenos Juego por su lesión De hombro Y ha venido con muchísimas ganas Y ahí está Para nosotros es fundamental Es un jugador desequilibrante Un jugador diferente Y en los partidos Se nota eso Da gusto despedir así el año ¿No? Hombre Una victoria siempre viene bien Y más después de la derrota Que tuvimos en Isla Que bueno Para la moral de los futbolistas Pues vino un poco mal Pero bueno La victoria de hoy Nos viene bien Para seguir encarando La parte de arriba Y a pensar Ya te digo En la salida final Que tenemos muchísimas ganas Y mucha moral Para intentar meternos En la salida final Además de este Canela 3 al Jaraque 2 Hubo otros marcadores Por ejemplo Ese gran partido Entre los equipos que estaban arriba El Mover Le ganó 3-1 a Isla Cristina En definitiva Venga Vamos a ver ya Los resultados del fin de semana Y cómo queda La última clasificación del año Pues desde el Ciudad de Ayamonte Esto ha sido todo Compañeros Poniendo el punto y final A lo que ha sido Un año intenso De información deportiva Y de entretenimiento deportivo Y de espectáculo deportivo Gracias a nuestros equipos El Ayamonte y el Canela Aquí en WIJU Televisión Ayamonte Nosotros volveremos ya En enero A partir del fin de semana Del 9 de enero Así que aprovecho Para felicitarles las navidades Desearles una buena entrada de año Un próspero 2022 Y lo dicho Estaremos aquí El año que viene Que estáis A la vuelta de la esquina En WIJU Televisión Ayamonte Contándoles más cosas De nuestros equipos Y de nuestros deportistas ¡Gracias!